La que suena es la presidencia. La que suena es la presidencia. Pues es una tradición. Es lo mismo que la presentación de las reinas, es lo mismo que la ofrenda de flores y la procesión a San Lorenzo. Pues es una tradición de hace muchísimos años. Y lo mismo que la misa en Maellano del último día. La gente se emociona, la gente acude en masa y participa. La verdad es que doy las gracias a todos los maellanos y gentes que vienen de fuera por su participación y su compañerismo y solidaridad con todos. ¿Cómo son los maellanos? Bueno, los maellanos son alegres, divertidos, participan en todo, hacen muy tarde y luego tienen que madrugar porque las procesiones son las diez y media de la mañana. Entonces, como comprenderás, son cuatro o cinco días que son frenéticos, que no se para de ir de un sitio a otro. Y bueno, comer, beber, divertirse y acudir a los altos. Pues a mí lo que más me ha gustado por ahora ha sido el fútbol. Sí, el fútbol, porque nos lo hemos pasado muy bien. A mí también el fútbol, porque cuando echaran gales decíamos que tocaran y tocaban. A mí también el fútbol, porque bailábamos y jugábamos mucho. Porque les animamos mucho al maella y casi ganaron, pero al final empataron. ¡Felices fiestas!